ahí vienen las mujeres dijo con indiferencia y nos quedamos escuchando como el sonido se tornaba fuerte más fuerte cada vez más fuerte al final resultaba insoportable ya que claro está habíamos doblado tres esquinas del suelo y a pesar de que las mujeres estaban cerca no las veíamos parecen fantasmas dije me acordé de lo que decían de que a través de los sótanos de las casas de la ciudad se oye a veces pasar a legiones de soldados romanos creo que los suelos de milbank podrían retumbar así en los siglos venideros cuando la cárcel no se alce ya en su actual emplazamiento pero la señorita ridley se había vuelto hacia mí fantasmas dijo escrutándome de un modo raro no bien dijo esto las reclusas doblaron la esquina del pabellón y de repente se volvieron tremendamente reales no eran fantasmas ni muñecas ni cuentas ensartadas en una cuerda como aparecían antes sino mujeres y chicas con la cara tosca y el cuerpo encorvado levantaron la cabeza cuando nos vieron allí paradas y pusieron una expresión dócil en cuanto reconocieron a la señorita ridley a mí por el contrario me miraron con una expresión franca sin dejar de mirarnos entraron en orden en sus celdas respectivas y se sentaron tras ellas su celadora iba cerrando las puertas creo que esta celadora se llama señorita manning es la primera visita que hace la señorita prior le dijo la señorita ridley y la otra celadora asintió y dijo que le habían avisado mi llegada sonrió vaya trabajito que me había impuesto dijo visitando aquellas chicas me gustaría hablar con alguna de ellas dije que sí y ella me llevó a una celda que aún no había cerrado y llamó a la mujer que estaba dentro ven aquí peeling dijo esta es la nueva visitadora que ha venido a interesarse por ti levántate para que te vea vamos espabila la presa se me acercó e hizo una reverencia tenía las mejillas coloradas y los labios ligeramente relucientes a causa del enérgico ejercicio en el patio la señorita manning dijo dile quién eres y por qué estás aquí la mujer obedeció en el acto aunque tartamudeando un poco al pronunciar su nombre susan peeling por robar la señorita manning me enseñó una tablilla esmaltada que colgaba de una cadena al lado de la entrada de la celda informaba del número de pabellón y de la clase de reclusa de su delito y de la fecha en que sería liberada pregunté a peeling cuánto tiempo llevaba en milbank me dijo que siete meses asentí y qué edad tenía pensé que le faltarían dos o tres años para cumplir 40 dijo sin embargo que tenía 22 y yo titubeé al oírlo y luego volvía a sentir a continuación le pregunté si le gustaba la vida allí contestó que le gustaba bastante y que la señorita manning era amable con ella seguro que sí dije después hubo un silencio vi que la mujer me miraba y creo que las heladoras tampoco me quitaban la vista de encima de pronto me acordé de que mi madre cuando yo tenía 22 años me reñía diciendo que tenía que hablar un poco más cuando visitábamos a alguien tenía que preguntar a las señoras por la salud de sus hijos o en qué sitios bonitos habían visitado qué sitios bonitos habían visitado o lo que habían pintado o cosido tenía que admirar el corte del vestido de una dama miré el vestido de color barro de susan peeling y le pregunté qué le parecía el vestido que llevaba puesto de qué era de sarga o de drill aquí la señorita ridley dio un paso adelante cogió la falda y la levantó un poco el vestido era de drill dijo las medias de color azul con una raya carmesí muy ásperas eran de lana llevaba unas enaguas de franela y otras de sarga pude ver que los zapatos eran recios la celadora me dijo que los hacían los presos en el taller de la cárcel la reclusa permaneció tiesa como un maniquí mientras la celadora hacía el recuento de estas prendas y me sentí obligada a inclinarme para coger un pliegue de la falda y pellizcarla olía olía como leería un vestido de drill que una mujer sudorosa lleva puesto todo el día en semejante lugar así que lo siguiente que le pregunté fue con cuánta frecuencia se cambiaban de vestido la celadora me dijo que se lo cambiaban una vez al mes las enaguas la ropa interior y las medias se las mudaban una vez cada 15 días y cada cuánto les permiten bañarse pregunté a la reclusa todas las veces que queramos señora siempre que no sea más de dos veces al mes vi entonces que sus manos que ella mantenía delante del cuerpo estaban consteladas de cicatrices y me pregunté cuántas veces se bañaría antes de que la enviaran a Milbank también me pregunté de qué hablaríamos si me dejaban a solas con la mujer en una celda pero lo que dije fue bueno quizá venga a visitarla en otro momento para que me diga algo más sobre cómo pasa aquí los días le gustaría ella respondió al instante que le gustaría mucho y luego iba yo a contarles historias de las escrituras la señorita ritley me dijo que hay otra visitadora que va a los miércoles les lee la biblia a las mujeres y después las interroga sobre el texto le dije a peeling que no que yo no les leería historias sino que sólo las escucharía a ellas y quizás escuchara sus historias ella me miró y no dijo nada la señorita manning avanzó un paso metió a la reclusa en la celda y cerró la puerta al dejar aquel pabellón subimos otra escalera de caracol que llevaba al piso de arriba donde estaban los pabellones de y e allí recluían a las mujeres con delitos penales las problemáticas o incorregibles que se habían comportado mal en Milbank o habían sido trasladadas o devueltas de otras cárceles por mala conducta en estos pabellones todas las puertas están cerradas con llave los pasillos en consecuencia son bastante más oscuros que los de abajo y el aire está más enrarecido la celadora de este piso es una mujer fornida de cejas espesas espesas que se llama precisamente la señora bella nos precedió a la señorita ritley y a mí y con una especie de fruición tediosa como el conservador de un museo de cera se detuvo delante de la puerta de los personajes más contumaces o más interesantes para referirme a sus delitos tales como Jane Hoy señora asesina de niños más mala que la tiña feber jacobs ladrona prendió fuego a su celda débora griffiths ratera está aquí por escupir al capellán Jane samson suicida suicida dije la señora bella parpadeó tomó la audano dijo lo tomó siete veces y la última la salvó un policía la mandaron aquí por atentar contra el bien público oí esto y me quedé mirando a la puerta cerrada sin decir nada al cabo de un momento la celadora la deó la cabeza está pensando dijo con tono confidencial cómo sabemos que ella no está ahora ahí dentro apretándose el cuello con las manos yo por supuesto no estaba pensando eso mire continuó me mostró que en un lado de cada puerta hay una mirilla vertical que una que la cela una celadora puede abrir cuando quiera para observar a la prisionera llaman a eso inspección las reclusas lo llaman el ojo me incliné para ver la mirilla y luego me acerqué más sin embargo cuando la señora bella me vio hacer eso me lo impidió diciendo que no debía aproximar la cara a la abertura las presas eran muy astutas y en el pasado habían dejado ciegas a unas celadoras limaban la cuchara de la cena hasta que la cuchara estaba afilada y yo parpadeé y retrocedí rápidamente pero ella sonrió y abrió con suavidad la mirilla de hierro juraría que samson no le hará daño a usted dijo puede echar una ojeada si tiene cuidado la celda tenía barrotes de hierro sobre la ventana y era por tanto más oscura que las del piso de abajo y en lugar de la hamaca había un catre de madera dura en él estaba sentada la mujer jane samson hundiendo los dedos en un cesto poco profundo posado en su regazo que contenía hilachas de cáscara de coco ya había extraído quizás una cuarta parte y había otro cesto más grande y con el mismo contenido al lado del catre para que lo vaciase más tarde un poco de sol pugnaba por entrar a través de los barrotes de la ventana en sus rayos flotaban tantas fibras marrones y partículas de polvo que pensé que jane podría haber sido un personaje de cuento de hadas una princesa empobrecida y obligada a realizar una tarea imposible en el fondo de un estanque levantó la vista una vez mientras yo la miraba después pestañeó y se frotó los ojos irritados por el polvo de hilachos y yo cerré la mirilla y me alejé después de todo había empezado a preguntarme si ella no intentaría hacerme señas o llamarme la señorita ridley me llevó fuera del pabellón y subimos al tercer piso el más alto donde encontramos a la celadora era una mujer de ojos oscuros cara amable y expresión seria la señora yelf ha venido a ver a mis pobres reclusas me dijo cuando la señorita ridley me la presentó la mayoría de sus internas pertenecen a lo que allí llaman la segunda la primera clase y la clase estrella se les permite tener la puerta abierta mientras trabajan al igual que a las mujeres de los pabellones a y b pero su labor es más sencilla tejen medias o cosen camisas y se las autoriza a utilizar tijeras alfileres y agujas lo cual se considera una gran prueba de confianza cuando vi las celdas entraba en ellas el sol de la mañana y estaban iluminadas y casi alegres las presas se levantaron e hicieron una reverencia cuando pasamos por delante y una vez más pareció que me examinaban de un modo franco por fin comprendí que así como yo me fijaba en los detalles de sus cabellos sus vestidos y sus gorros ellas observaban los pormenores de los míos supongo que hasta un vestido con colores de luto es una novedad en mil bank muchas de las presas de este pabellón son las condenadas a una larga pena de las que la señorita haxpie había hablado también la señora y elf también las alabó diciendo que eran las mujeres más tranquilas de la cárcel antes de terminar sus condenas muchas serían trasladadas a la prisión de fulham donde el reglamento era más llevadero son como corderos para nosotras verdad señorita ridley esta coincidió en que no eran como algunas de las basuras encarceladas en los pabellones c y d no lo son tenemos aquí a una que mató a su marido que era cruel con ella y que es la mujer más educada del mundo la aceladora señaló una celda donde una reclusa de cara enjuta manipulaba pacientemente una enredada madeja de hilo vaya aquí hemos tenido señoras continuó señoras como usted se lo aseguro sonreía al oír esto y pasamos de largo en la entrada de una celda un poco más adelante sonó una voz tenue la señorita ridley o es la señorita ridley una mujer en la puerta de su celda apretaba la cara contra los barrotes o señorita ridley no ha no lo ha hablado todavía con la señorita haxby nos acercamos y la señorita ridley se puso delante de la puerta y golpeó contra ella el manojo de llaves la prisionera retrocedió asustada por el ruido metálico porque no te callas dijo la celadora crees que no tengo nada más que hacer que transmitir tus mensajes a la señorita haxby y que ella tiene tiempo de escucharlos es que señorita dijo la mujer hablando muy rápido y atropellándose con las palabras usted me dijo que le hablaría y cuando la señorita haxby ha venido hasta mañana ha estado ocupada con harvis la mitad del tiempo y no he podido verla y mi hermano ha presentado las pruebas al tribunal y quiere que declare la señorita haxby la señorita ridley volvió a golpear la puerta y la reclusa volvió a acobardarse la señora jelf me susurró esta mujer siempre incordia a todas las celadoras que pasan por su celda la pobre quiere que la sikes vas a dejar en paz a la celadora yo que usted seguiría el recorrido señorita prior porque si no intentará encandilarla con su plan entonces sikes vas a ser buena y seguir trabajando sikes sin embargo siguió insistiendo y la señorita ridley la reprendió mientras la señora jelf observaba la escena moviendo la cabeza yo me alejé de ellas tres la acústica de la cárcel agudizaba y tornaba extrañas las débiles peticiones de la interna y la regañina de la celadora todas las presas que me vieron pasar levantaron la cabeza para captar las voces aunque al verme en el pabellón pasando de largo bajaron la mirada y reanudaron la costura sus ojos me parecieron terriblemente apagados tenían la cara pálida y muy escuálidos el cuello los dedos y las muñecas recordé que el señor shillito había dicho que el corazón de una reclusa era débil impresionable y que necesitaba que lo remodelase un molde más hermoso lo pensé y sentí los latidos de mi propio corazón imaginé cómo sería que me lo extirpasen y que introducían en la resbaladiza cavidad abierta en mi pecho uno de aquellos órganos toscos de las presas me llevé la mano a la garganta y palpé el guardapelo que tenía delante del corazón desbocado y entonces mis pasos se volvieron un poco más lentos caminé hasta el arco donde estaba el chaflán del pabellón y lo rebasé lo justo para quedar lejos de la vista de las celadoras pero sin entrar del todo en el segundo pasillo allí recosté la espalda en el muro encalado y aguardé y allí un momento después ocurrió algo extraño yo estaba cerca de la puerta de la primera celda de la siguiente hilera cerca de mi hombro estaba la mirilla de inspección u ojo encima de la tablilla esmaltada que indicaba la condena de cada encarcelada esta tablilla era el único indicio de que la celda estaba ocupada porque de dentro parecía emanar una quietud maravillosa un silencio aún más profundo que el mutismo intranquilo que reinaba en Milbank sin embargo cuando empezaba a preguntarme qué sería se quebró el silencio lo quebró un suspiro un único suspiro me pareció un suspiro perfecto como el de un cuento y como el suspiro concordaba tan bien con mi estado de ánimo obró en mí un efecto bastante extraño en aquel entorno me olvidé de la señorita ridley y de la señora jelf que de un segundo a otro podrían aparecer para guiarme olvidé el episodio de la celadora imprudente y la cuchara afilada puse los dedos sobre la mirilla de inspección y después los ojos y entonces vi a la chica que ocupaba la celda estaba tan callada que creo que contuve la respiración por miedo a sobresaltarla estaba sentada en la silla de madera pero había echado hacia atrás la cabeza y tenía los ojos completamente cerrados había dejado la costura en el regazo y tenía las manos unidas ligeramente enlazadas el cristal amarillo de la ventana resplandecía de sol y ella había dirigido la cara hacia el calor que irradiaba en la manga de su vestido color barro tenía cosido el emblema de su clase carcelaria una estrella una estrella de fieltro cortada al bies y torcida pero realzada por la luz del sol el pelo que asomaba por los bordes de su gorro era rubio el arco de las cejas de los labios y las pestañas destacaba contra la palidez de sus mejillas tuve la certeza de que aquella chica se parecía un santo o un ángel que yo había visto en un cuadro de crivelli la observé durante un minuto quizá y en todo ese lapso ella mantuvo los ojos cerrados y la cabeza completamente inmóvil había algo tan devoto en su postura inerte que al final pensé está rezando y me se movió separó las manos y las alzó hasta la mejilla y capté un destello de color contra el tono rosado de sus palmas encallecidas por el trabajo tenía una flor en ellas entre los dedos una violeta con el tallo caído mientras yo lo observaba se llevó la flor a los labios sopló encima y la púrpura de los pétalos estremeció y pareció que brillaba cuando ella hizo esto yo cobré conciencia de la oscuridad del mundo que la rodeaba de los pabellones las mujeres encerradas las heladoras incluso yo misma era como si a todas nosotras nos hubiesen pintado con los pobres colores acuosos de un mismo estuche de acuarelas y como si en el lienzo se hubiese deslizado por error una sola mancha luminosa pero lo que me intrigó no fue que una violeta hubiera llegado a aquellas pálidas manos en aquel recinto lúgubre sólo pensé de repente horrorizada en qué delito habría cometido ella me acordé de la tablilla que colgaba al lado de mi cabeza cerré la medilla sin hacer ningún ruido y leí la inscripción informaba de su número de prisionera de la clase a la que pertenecía y debajo de su crimen fraude y agresión había ingresado allí once meses antes sería excarcelada cuatro años más tarde cuatro años cuatro años de Milbank que serían creo horriblemente lentos me disponía a acercarme a la puerta para llamar a la chica y que me contase su historia y lo habría hecho de no ser porque en aquel momento oía a mi espalda procedente del primer pasillo el sonido de la voz de la señorita ridley seguido del crujido de sus botas sobre la arena de las frías losas del suelo y aquello me hizo titubear me pregunté qué ocurriría si las heladoras atisbaban a la chica como yo había hecho y descubrían la flor seguro que se la confiscarían y a mí me apenaría que lo hicieran así que me coloqué en un punto donde ellas me vieran y cuando llegaron dije lo cual era verdad en definitiva que estaba cansada y que ya había visto todo lo que quería ver en mi primera visita la señorita ridley se limitó a decir como quiera señora se dio media vuelta y recorrimos el pasillo de vuelta y cuando la puerta se cerró a mi espalda miré una vez más el chaflán del pabellón y sentí algo extraño a media satisfacción y a medias un pesar agudo y pensé bueno seguirá aquí la pobrecilla cuando vuelva la semana que viene la celadora me llevó a la escalera de caracol y emprendimos el cauteloso y circular descenso hasta los pabellones más lóbrigos de abajo me sentí como dante en pos de virgilio camino del infierno me confiaron primero al cuidado de la señorita manning después al de otra celadora y me guiaron a través de los pentágonos 2 y 1 pedí que transmitieran un mensaje al señor shillito y me sacaron por la puerta interior al camino de grava me pareció que los muros del pentágono se separaban a mi paso pero a regañadientes el sol más intenso tomaba tornaba muy densas las sombras de color morado conforme caminábamos la celadora y yo me sorprendí mirando otra vez la desolada explanada de la cárcel con su tierra pelada y negra y sus juncias dispersas dije no crecen flores aquí celadora no crecen margaritas violetas ni margaritas ni violetas respondió ella ni siquiera una mata de diente de león no crecerían en el suelo de Milbank dijo está demasiado cerca del támesis y es prácticamente una marisma dije que eso mismo había pensado yo y pensé de nuevo en aquella flor me pregunté si entre los ladrillos de los muros del edificio de las mujeres habría resquicios donde una planta así pudiera enraizar lo ignoro y de todos modos no lo pensé mucho tiempo la celadora me acompañó hasta la entrada principal y allí el portero me buscó un coche y en cuanto los pabellones y los cerrojos y las sombras y los hedores de la cárcel quedaron detrás me fue imposible no sentir mi libertad y agradecerla pensé que al fin y al cabo había hecho bien en visitar Milbank y me alegré de que el señor Shillitoe no supiera nada de mi historia pensé que no sabiendo él nada ni tampoco las mujeres aquella historia no se movería de su sitio imaginé que presentaban mi pasado con una cuerda y una hebilla hablé con Helen esa noche la trajo mi hermano pero vinieron con tres o cuatro amigos de ambos se dirigían al teatro e iban de tiros largos Helen con su vestido gris destacaba entre ellos y también entre nosotras bajé cuando llegaron pero no me quede mucho rato tantas voces y caras después del frío y el silencio de Milbank y el de mi propia habitación me horrorizaron pero Helen me llevó aparte y hablamos un poco de mi visita a la cárcel le hablé de los monótonos pasillos y de lo nerviosa que me había puesto cuando los iba recorriendo le pregunté si se acordaba de la novela de Le Fanu sobre la heredera a la que hacen parecer loca dije por un momento pensé y si mamá está conchabada con el señor Shillito y él se propone retenerme desconcertada en los pabellones Helen sonrió pero fue a cerciorarse de que mamá no me oía luego le hablé un poco de las presas de los pabellones ella dijo que pensaba que debían de dar miedo yo dije que no eran nada aterradoras sino solo débiles es lo que me ha dicho el señor Shillito que tengo que moldearlas esa es mi tarea tengo que inculcarles un ejemplo moral ella se miraba las manos mientras yo le hablaba toqueteándose los anillos de los dedos dijo que yo era valiente dijo que estaba convencida de que aquel trabajo me distraería de todas mis antiguas cuitas entonces mamá gritó que por qué estábamos tan serias y calladas esa tarde se había estremecido cuando le describí los pabellones y dijo que no debía contar los detalles de la cárcel cuando teníamos visitas ahora dijo no le dejes a Margaret que te cuente cosas de la cárcel Helen tienes aquí a tu marido esperando llegaréis tarde al teatro Helen se fue derecha donde Stephen y él le cogió la mano y se la besó yo le os observé desde mi asiento luego me escabullí y subí a mi cuarto pensé que si no podía hablar de mi visita sin duda podría sentarme a escribir sobre ella en mi libro he llenado 20 páginas y cuando leo lo que he escrito veo que al fin de cuentas mi ronda por Milbank no fue tan sinuosa como creía tiene menos vericuetos que mis pensamientos retorcidos con ellos llené mi último cuaderno este al menos será muy distinto son las doce y media oigo a las criadas en la escalera del desván a la cocinera pasándose rojos creo que desde hoy el sonido de esos hierros no volverá a ser el mismo para mí voy, cierra la puerta y se encamina hacia la cortina puedo seguir sus movimientos como si mi techo fuera de cristal ahora se desata las botas y las deja caer con un ruido sordo ahora cruje su colchón está el támesis tan negro como la melaza están las luces de Albert Bridge los árboles de Battersea el cielo sin estrellas mamá ha venido hace media hora a traerme la medicina le he dicho que me gustaría quedarme levantada un ratito más que me dejara el frasco para que yo lo tomara más tarde pero no, ni hablar no estoy bien del todo ha dicho no para eso todavía no así que me he sentado la he dejado verter los granos en el vaso y me he tragado la mezcla mientras ella observaba y asentía ahora estoy demasiado cansada para escribir pero tan intranquila creo que aún no podré dormir la señorita Ridley tenía razón hoy cuando cierro los ojos solo veo los fríos pasillos blancos de Milbank las puertas de las celdas ¿cómo dormirán allí las presas? pienso en ellas en Susan Pilling y en Sykes en la señorita Huxby en su torre silenciosa y en la chica con la violeta tan guapa de cara ¿cómo se llamará? 2 de septiembre de 1872 Selina Daws Selina Ann Daws Señorita S.A. Daws Señorita S.A. Daws Medium La señorita Selina Daws Medium de renombre celebra sesiones todos los días La señorita Daws Medium celebra sesiones oscuras todos los días Hotel Spiritual de Vinci Lams Conduit Street, Londres, WC en un lugar privado y agradable La muerte es muda cuando la vida es sorda Y dice que por un chelín más harán una sesión muy audaz y le pondrán una orla negra 30 de septiembre de 1874 La orden de mi madre de que no hablase de mi experiencia carcelaria no ha durado al final más que esta semana porque cada visita que hemos tenido quería oír mi descripción de Milbank y de las reclusas que albergaba Lo que querían saber, sin embargo eran detalles atroces que les estremeciesen y aunque mis recuerdos de la cárcel se han mantenido muy frescos no son en absoluto esos los puntos que recuerdo Me ha obsesionado más bien la normalidad de la prisión el hecho de que esté ahí a tres kilómetros de distancia a un trayecto en coche en línea recta desde Chelsea ese lugar enorme, deprimente, en penumbra con sus 1500 hombres y mujeres recluidos y obligados a la docilidad y el silencio Me he sorprendido recordándoles en medio de un acto sencillo al tomar té porque tengo sed al coger un libro o un shawl porque estoy ociosa o tengo frío al recitar en voz alta unos versos por el mero placer de oír el sonido de palabras hermosas Al hacer estas cosas que he hecho miles de veces me he acordado de los presos que tal vez no hagan ninguna de ellas ¿Cuántos yacerán en su fría celda soñando con tazas de porcelana con libros y versos? Esta semana he soñado más de una vez con Milbank He soñado que estaba entre las presas afilando el filo de mi cuchillo mi tenedor y mi biblia en mi propia celda Pero la gente no me pregunta estos detalles y aunque entiende que yo haya visitado la cárcel un día como un entretenimiento le asombra la idea de que haya vuelto una segunda vez y luego una tercera y una cuarta Solo Helen me toma en serio Oh, exclaman todos los demás ¿De verdad que quieres ser amiga de esas presas? Deben de ser ladronas y cosas peores Me miran a mí y luego a mi madre ¿Cómo tolera que yo haga esto? Y mamá por supuesto les responde Margaret hace lo que se le antoja como siempre ha hecho Le he dicho que si busca empleo hay trabajo que hacer en casa Están sin recopilar y ordenar las cartas de su padre unas cartas preciosas He dicho que tengo el proyecto de ocuparme de ellas en su momento pero que por ahora me gustaría intentar otra cosa y ver cómo me desenvuelvo Se lo he dicho a la amiga de mamá a la señora Wallace y ella me ha mirado inquisitivamente Yo habría querido saber cuánto sabe o intuye ella de mi enfermedad y de sus causas porque ha respondido Bueno, no hay mejor tónico para un ánimo decaído que las obras de caridad Se lo he oído decir a un médico Pero un pabellón de la cárcel ¡Oh! Piensa solo en ese aire Aquello debe de ser un semillero de todo tipo de enfermedades y dolencias He pensado de nuevo en los blancos y monótonos pasillos y en las celdas tan desnudas Le he dicho que por el contrario los pabellones estaban limpios y ordenados Y mi hermana ha dicho entonces que si estaban tan limpios y ordenados ¿Qué necesidad tenían de mi compasión las presas? La señora Wallace ha sonreído Siempre ha tenido debilidad por Priscila Piensa que es más guapa incluso que Helen Ha dicho Quizás se te ocurra a ti, querida hacer visitas de caridad cuando estés casada con el señor Barclay Hay cárceles en Warwickshire Pensar en tu cara dulce entre esas convictas sería un cuadro estupendo Hay un epigrama al respecto ¿Cómo es? Margaret Seguro que tú lo sabes lo que dice el poeta sobre las mujeres y el cielo y el infierno Se refería a estos versos Los hombres difieren a lo sumo como el cielo y la tierra pero las mujeres mejores y peores como el cielo y el infierno Cuando los he recitado ella ha exclamado ¡Eso! ¡Qué inteligente era yo! Si a ella le hubieran puesto a leer todos los libros que yo había leído habría necesitado mil años como mínimo Mamá ha dicho que era cierto lo que dijo Tennyson de las mujeres Esto ha sido esta mañana cuando la señora Wallace ha venido a desayunar con nosotras Después ella y mamá se han llevado a Pris a su primera sesión de pose para el retrato Lo ha encargado el señor Barclay que quiere un cuadro de Pris colgado en el salón de Marishes cuando lleguen allí después de la luna de miel Ha encontrado para este encargo a un pintor que tiene un estudio en Kensington Mamá me ha preguntado si me apetecía acompañarlas Pris ha dicho que no había nadie más aficionado a ver cuadros que yo Lo ha dicho con la cara delante del espejo pasándose por la ceja la yema enguantada de un dedo Se ha sombreado la ceja un poco más con un lápiz para el retrato y llevaba un vestido azul claro debajo del abrigo oscuro Mamá ha dicho que daba lo mismo que fuese azul o gris ya que solo iba a verlo el pintor Cornwallis No he ido con ellas He ido a Milbank para empezar mis visitas propiamente dichas a las presas en sus celdas No ha sido tan aterrador como pensaba entrar sola en la cárcel de mujeres Creo que mis sueños de la cárcel han hecho los muros más altos y lúgubres y los pasillos más estrechos de lo que son El señor Shillito me aconseja que haga una visita semanal pero me deja elegir el día y la hora Dice que ver todos los sitios y las reglas que deben respetar las presas me ayudará a comprender la vida que llevan Como la semana pasada fui muy temprano hoy he ido más tarde He llegado a la puerta a la una menos cuarto y me han asignado como la otra vez a la adusta señorita Ridley La he encontrado cuando se disponía a supervisar la entrega de los almuerzos y la he acompañado hasta el final del reparto Ha sido impresionante Al llegar yo ha sonado la campana Es el momento en que las celadoras de los pabellones tienen que sacar a cuatro mujeres de sus celdas y acompañarlas a la cocina de la cárcel Al acercarnos a ellas las encontramos reunidas delante de la puerta La señorita Manning La señora Bella La señora Yelf y doce reclusas pálidas mirando al suelo y con las manos delante del cuerpo El edificio de mujeres no tiene cocina propia sino que utiliza la que hay en el de hombres Como los pabellones de hombres y mujeres están totalmente separados las mujeres tienen que esperar en silencio hasta que los hombres han tomado la sopa y la cocina queda despejada Me lo ha explicado la señorita Ridley No deben ver a los hombres me ha dicho Es el reglamento Mientras lo decía se ha oído al otro lado de la puerta de la cocina con el cerrojo echado el arrastrar de pies calzados con gruesas botas y murmullos He tenido de pronto una visión de los hombres como si fueran duendes con hocico rabo y patillas Cuando los sonidos se han ido apagando la señorita Ridley ha levantado las llaves para golpear con ellas la madera Luz verde señor Lawrence Al llegar la respuesta Luz verde Han quitado el cerrojo de la puerta y han dejado entrar a las presas El cocinero celador con los brazos cruzados miraba a las mujeres y se succionaba las mejillas En la cocina que me ha parecido muy espaciosa hacía un calor tremendo después del pasillo frío y oscuro El aire estaba viciado y los olores no eran muy fragantes El suelo recubierto de arena estaba oscuro y pringoso de líquidos vertidos En el centro de la sala había colocadas tres mesas amplias y sobre ellas estaban las ollas de sopa de carne y las bandejas de hogazas La señorita Ridley ha hecho a las reclusas una señal de que avanzaran de dos en dos para transportar a su pabellón la olla o la bandeja y han salido trastabillando con ellas Yo he vuelto al pabellón acompañando a las presas de la señorita Manning Las del pabellón de la planta baja estaban ya listas delante de sus puertas con los tazones y los platos de hojalata en las manos y mientras le servían la sopa con un cucharón la celadora recitaba una plegaria Dios bendiga la comida y nos haga dignas de ella o algo de este tenor tan burdo a la que me ha parecido que las mujeres no prestaban la menor atención Estaban muy calladas y con la cara apretada contra la puerta intentando divisar el avance de la comida a lo largo del pasillo Al llegar el almuerzo cada una lo ha tomado se lo ha llevado a su mesa y lo ha rociado con toda delicadeza con el salero que tienen en la estantería Les han dado una sopa de carne con patatas y una barra de pan de unos 150 gramos todo ello inmundo las barras zafias marrones y recocidas como ladrillos las patatas hervidas con la piel y veteadas de negro la sopa era turbia y con una capa de grasa encima que se volvía más espesa y blanca a medida que se enfriaba la olla la carne era incolora y con tantos cartílagos que la punta roma del cuchillo de las presas apenas conseguía hacerle mella he visto que muchas desgarraban la carne de ovino con los dientes solemnes como salvajes sin embargo tomaban la pitanza con no poca presteza solo que algunas parecían mirar con aire algo doliente la sopa que estaban sirviendo y otras tocaban la carne como con suspicacia no le gusta la comida le he preguntado a una que la miraba con ese recelo me ha respondido que prefería no pensar en las manos que la habían manipulado en la cárcel de hombres tocan cosas sucias me ha dicho y luego meten los dedos en nuestra sopa para divertirse lo ha repetido varias veces y luego no ha querido decirme nada más la he dejado refunfuñando ante su plato y me ha reunido con las heladoras en la entrada del pabellón he hablado un poco con la señorita Ridley sobre la dieta de las mujeres y las variaciones que introducen en ella siempre les dan pescado los viernes por ejemplo porque hay un gran número de reclusas católicas y los domingos les dan budín de manteca le he preguntado si había mujeres judías y me ha contestado que siempre hay algunas y que les gusta poner muchas pegas respecto a cómo preparan los platos en otras cárceles se había topado con esos remilgos por parte de las judías pero con el tiempo me ha dicho se acaban esas tonterías por lo menos en mi cárcel mi hermano y Helen sonríen cuando les describo a la señorita Ridley Helen dijo una vez estás exagerando Margaret pero Stephen meneó la cabeza dijo que en los juicios veía continuamente a celadoras policías como la señorita Ridley son una gentusa dijo nacidas para déspotas nacidas con las cadenas colgando ya de las caderas sus madres les dan a chupar llaves de hierro para que les salgan los dientes enseñó los suyos que son rectos como los de Priscila aunque yo los tengo algo torcidos Helen le miró y se rió yo dije no lo sé supongo que no nació para eso pero se esfuerza y se empeña en perfeccionarse supongo que tiene un álbum secreto de recortes de recortes del calendario de Newgate una cárcel demolida en 1902 seguro que tiene un álbum así le ha puesto una etiqueta carceleros tiránicos y lo saca y suspira en las madrugadas negras de Milbank como la hija de un clérigo con una revista de moda Helen se rió tanto que se le humedecieron los ojos azules y las pestañas se le pusieron muy oscuras pero hoy me he acordado de su risa y he pensado en cómo me miraría la señorita Ridley si supiera que la utilizo para hacer sonreír a mi cuñada he temblado al pensarlo porque en los pabellones de Milbank por supuesto la señorita Ridley no es nada cómica me figuro además que la vida de las heladoras la de ella la de la señorita Huxby es muy desdichada las tienen tan pegadas a la cárcel que es casi como si ellas mismas estuviesen presas la señorita Manning me ha dicho hoy que sus horarios son los de una fregona les dan habitaciones donde descansar pero muchas veces están tan exhaustas al cabo de todo el día patrullando los pabellones que en su tiempo libre solo tienen ganas de acostarse y dormir comen lo que les preparan en la cocina de la cárcel igual que las internas y sus tareas son duras dígale a la señorita Craven que le enseñe el brazo me ha dicho lo tiene magullado desde el hombro hasta la muñeca por culpa de un golpe que le dio una chica en la lavandería la semana pasada pero la propia señorita Craven cuando la he encontrado un poco más tarde me ha parecido tan ruda como las mujeres a las que custodia todas eran feroces como ratas me ha dicho y le asqueaba verlas le he preguntado si este trabajo no se le hacía a veces tan penoso como para pensar en dedicarse a otra cosa y ella ha puesto una expresión amarga me gustaría saber para qué sirvo después de 11 años en Milbank no supone que seguirá recorriendo los pabellones hasta que un día se desplome muerta la señora Jelf la celadora de los pasillos de arriba es la única que me parece amable y delicada a medias está sumamente pálida y tiene un semblante agobiado podría tener cualquier edad entre los 25 y los 40 años pero no se queja de la vida carcelaria salvo cuando dice que muchas de las historias que tiene que oír en su trabajo son muy trágicas he subido a su piso al terminar la comida justo cuando sonaba la campana anunciando que las presas deben reanudar su labor le he dicho hoy tengo que empezar en serio a ser una visitadora señora Jelf y espero que usted me ayude porque estoy algo nerviosa en Chain Walk no habría confesado nunca semejante cosa con mucho gusto la aconsejaré señorita ha dicho ella y me ha llevado a ver a una prisionera de la que ha dicho que sabía que le agradaría verme ha resultado ser una anciana la más anciana de la cárcel en efecto una reclusa de la clase estrella que se llama Ellen Power se ha levantado cuando he entrado en su celda y me ha ofrecido su silla le he dicho naturalmente que se sentase ella pero se ha negado a hacerlo en mi presencia y al final las dos nos quedamos de pie la señora Jelf nos ha observado y luego se ha retirado haciendo un gesto tengo que cerrar la puerta señorita me ha dicho alegremente pero cuando haya terminado llámeme ha dicho que una celadora esté donde estén los pabellones oye a una mujer que llama se ha dado media vuelta ha cerrado la puerta y ha pasado el cerrojo y yo he mirado como la llave giraba en la cerradura entonces he recordado que era ella la que me custodiaba en mis sueños temibles de Milbank la semana anterior al mirar a Power veo que sonríe lleva tres años encarcelada y van a liberarla dentro de cuatro meses está aquí por haber regentado un burdel agita la cabeza sin embargo cuando le hablo de ello un burdel dice no era más que un local al que venían chicos y chicas para besarse si hasta tenía a mi nieta yendo y viniendo para mantenerlo en orden y había siempre flores en un jarrón un burdel los chicos deben tener algún sitio donde llevar a sus novias ¿no? si no tienen que besarlas en la misma calle y si al salir me daban un chelín por la deferencia y por las flores bueno ese es un delito dicho así no parecía serlo pero recuerdo todas las advertencias de las celadoras y digo que por supuesto yo no puedo opinar sobre la sentencia ella levanta la mano cuyos nudillos he visto que estaban muy hinchados responde que sí que ya lo sabía era un asunto de hombres estoy media hora con ella una o dos veces trata de llevarme hacia las sutilezas de la alcahuetería por fin sin embargo consigo empujarla hacia temas menos polémicos me he acordado de la insulsa Susan Pellen la reclusa con la que había hablado en el pabellón de la señorita Manning le pregunto a Power qué le parecen las normas y el uniforme de Milbank se queda pensativa un segundo y luego mueve la cabeza de las normas no sé qué opinar dice porque nunca he estado en otras cárceles pero me figuro que son bastante duras puede escribirlo yo tenía mi libreta en la mano me da igual quien lo lea el uniforme se lo digo sin rodeos es asqueroso ha dicho que le molesta que cuando mandan la ropa la lavandería nunca les devuelvan la misma y alguna vuelve muy sucia señorita pero tienes que ponértela o pasar frío además las enaguas de franela son de lo más ásperas y suelen picar y las lavan y sacuden tanto que ya no son de franela sino de una tela tan fina que no abriga sino que como digo te dan ganas de rascarte del calzado no tengo queja pero el no tener corsé disculpe que se lo diga es muy incómodo para algunas de las más jóvenes a una vieja como yo no le fastidia tanto pero a las chicas bueno me parece que echan mucho en falta los corsés señorita ha seguido perorando así y parecía que le gustaba hablar conmigo y al mismo tiempo hablar la incomodaba su tono era entrecortado a veces vacilaba y a menudo se pasaba la lengua o la mano por los labios y a veces tosía al principio he pensado que lo hacía por consideración hacia mí que estaba de pie ante ella y que de vez en cuando anotaba textualmente en las páginas de la libreta algo de lo que decía pero las pausas eran muy extrañas y yo pensaba otra vez en Susan Pilling que también tartamudeaba tosía y parecía buscar palabras corrientes y de la que yo había pensado que era solo algo lela por fin cuando me despido de Power y me dirijo a la puerta y mientras ella musita a trompicones alguna palabra de agradecimiento vuelve a ponerse la mano en la mejilla y menea la cabeza debe usted de pensar que soy una vieja tonta ha dicho debe de creer que casi no puedo decir mi propio nombre mi marido maldecía a las claras mi lengua decía que era más rápida que un galgo detrás del olor de una liebre sonreiría al verme ahora no le parece nadie con quien hablar durante tantas horas a veces una piensa que la lengua se le ha encogido o que se le ha caído de la boca hay veces en que temes olvidar tu propio nombre ha sonreído pero sus ojos empezaban a brillar y su mirada era desdichada yo titubeo después le he dicho que era ella la que pensaría que yo era una tonta por no adivinar lo penosos que eran la soledad y el silencio cuando una es como yo he dicho parece que no oye alrededor más que cháchara te alegras de ir a tu cuarto y no decir nada ella ha dicho en el acto que si no quería decir nada debería ir allí con frecuencia le digo que la visitaré desde luego si ella quiere y que así podría hablarme todo lo que le viniera en gana ha vuelto a sonreír y agradecérmelo estaré pendiente de su visita señorita ha dicho cuando la señora Jelf descorría el cerrojo que sea pronto